Continuemos. Yo quiero darle la información a los demás candidatos a la alcaldía. Aparte de Ulises, hay otros. Que yo sepa, no, no. Hay uno ahí del GEMS, creo que se llama. Generación de servidores. Lo que quiero decir es que de la misma forma que nosotros recibimos a esta firma y en la misma todos los datos favorecen a Víctor Fadul. Otro candidato que tenga una firma encuestadora. Que quiera publicar, que quiera darnos a conocer. A ver el programa, a ver los detalles que estamos abiertos. Bienvenidos a Ulises Rodríguez, a la generación de servidores. Al que sea. Este programa no tiene compromiso político con nada. A Víctor Fadul también, si tiene alguna encuesta que quiera traer. Pero, por lo que vemos, va a ser, eso se va a resolver entre Víctor Fadul y Ulises Rodríguez. Sí. Entonces, si la gente de Ulises Rodríguez tiene una firma encuestadora y quieren venir al programa y hablar de la ficha técnica, hablar de lo que... Del trabajo completo. Hablar del trabajo que hicieron. Que manden a su técnico. Cuando quieran. O al técnico que les esté haciendo los trabajos. Pueden venir, pueden contactar en las oficinas de Luna TV y el programa está ready para recibirlos el día que sea. Ellos saben dónde llamar. Ellos saben dónde llamar. El día que sea los recibimos. No habrá de que, ah, que hoy estamos llenos. No, no. Vengan. Arranquen para acá. Arranquen para acá. Que no hay problema con eso. Ellos temen un poco. Pero imagínate, ¿qué podemos hacer? Arranquen para acá. Traigan su material. Siéntese ahí. Que lo vamos a tratar con el último cariño. El canal va a hacer un programa especial con Ulises Rodríguez. El próximo lunes 12. Así es. El lunes. El lunes 12. El lunes 12 a las 8 de la noche. El próximo lunes. En este horario. Ok. Conversando con Ulises Rodríguez. Nosotros vamos a ceder nuestro horario para que se haga esa conversación. Correcto. Y el 15, el jueves 15, estará Víctor Fadul con un programa especial también. Aquí en Luna. Conversando con Víctor Fadul. Tengo dos días libres yo entonces. ¿De verdad? Dos lunes libres. Ah, yo no vengo a comprometerme con candidatos. A mí no. Y hay que comprometerse para conversar con alguien. Ah, yo no va, pero yo sé. Yo sé por qué te lo digo. Tú tienes la boca tan dura, tú tienes que utilizar ese micrófono para decirle en su cara, lo que tú quieras decir a cualquiera. No lo digo, no es por el candidato. Es que si yo encuentro en la calle un desgraciado bebé, me diga que yo estaba, es que yo quedé en burrundanga y en vaina con un candidato. Pero tú no puedes venir el lunes a hablar con Ulises ahí, sentarte. Yo le dije que no me siento con ninguno de los dos. Ah, pues yo sí vengo. Que resuelvan. Yo no tengo problema. Ah, yo sí vengo para acá. Porque yo tengo, porque para tener la solidez, es que yo soy más malapalabroso que ustedes. No, pero no me hables de solidez, porque yo puedo venir y entrevistar a quien sea. Y yo mantengo mi, óigame, mi inclinación, mi preferencia por quien a mí me dé mi voluntad. Claro, y trabajo con profesionalidad, con el contrario. Es que nosotros tenemos posiciones y estilos diferentes. Y yo no tengo posición. Ah, no, yo no le rehúyo a nadie. Yo no tengo problema con rehúir a nadie. En cinta, si yo no estoy con ninguno de los dos. Usted le puede rehúir a quien usted quiera. Oye, ni estoy con ninguno de los dos, ni entrevista a ninguno de los dos. Usted va a estar, usted va a estar grande. Yo sí no le rehúigo a nadie. Y me siento en esa parte. No, óigame, yo no le rehúigo a nadie. Que dice que he visto el Faduca. No le rehúigo a nadie. No, no, dos días de vacaciones tengo. Lunes y jueves. Me lo traen ahí, yo lo entrevisto y hablo tranquilo, de manera profesional. Yo también, yo también. Entrevítenlo usted. Es más, Pablo, aporté lo más simple. Van a mi casa, cualquiera, yo los recibo. Y los recibo. Y les cuelo café. Bueno. Mira, yo hablé con Ramón Albuquerque, con Guido Gómez Mazara. Hablé con Leónel Fernández. Con Ramón Albuquerque, con todo el que venga aquí y yo hablo, no tengo problema. Yo los recibo en mi casa, si no veo por el ojo mágico y veo quién es, yo no recibo políticos en mi casa. Yo no rehúyo peleas. Oye, ni religiosos, ni políticos. Carlitos Wey sabe que yo no rehúyo peleas. Bueno, usted, yo sí. Yo voy a estar sentado entrevistando manganzones para que después vayan a engañar el pueblo. Me senté a hablar con Cueto y al final ahí se incrementaron los apagones. De los pocos, hemos entrevistado como dos. En toda la historia de los opinadores. Y él vino a los opinadores a un derecho a réplica. Derecho a réplica se apareció aquí. Vine aquí a hablar por mí. Me llamó en el aire. Y le dije, ven mañana. Y los recibimos aquí. Y se fue la luz. José García y yo con el titán, titán, titán. Y volvió. Al otro día no, el apagón fue grano. Yo no me siento con esos manganzones a hablar de política. Yo tengo una condición para sentarme con él. ¿Cuál? Yo no voy a poner mi trabajo, ni el profesional que yo soy, a estar con unos manganzones que después están engañando al pueblo. ¿Sabes cómo yo me siento? Si me pagan. Porque este es mi trabajo. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Ajá. Exija. Asentarme ahí. Hacer el campaje. Para que me utilicen de carne de cañón. O para que me vean. Cuando tú una vez editan una vaina. Y que yo dije que el otro. Me siento con cualquiera de los dos. Ahora, lo que usted diga. Lo que usted diga. Queda grabado. Por eso mismo. No lo diga mejor entonces. Para que no se lo editen. Si lo editan fue porque usted lo dijo. Ya yo dije el final. Usted puede decir lo que le dé su mano. Le dije el final de la película. Si me pagan, me siento. Mire. Asentarme con esto. Manga Sonner. Déjeme. Déjeme felicitar. El lunes. El lunes está de gratis. Yo me siento. Déjeme felicitar. A EFOSI. No, 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 no. A mi primogénita. A Lizzy Nicole la Antigua. Que hoy está de cumpleaños. Feliz cumpleaños. Nicole. 26 años cumple hoy mi primogénita. Lizzy Nicole la Antigua. Mi sobrina, mi sobrina querida. Mi sobrina querida. Allí en la ciudad de Nueva York. La belleza, salió a su tío de Buenamosa. Feliz cumpleaños Lizzy que papá Dios te llene de bendiciones. Cuántas bailas. Salió a mí de Buenamosa Lizzy. Tiene los ojos tuyos Lizzy. Sí, le cambian también. La chiquita sí. Sí, no. Una gota de ajo. El repollo. La grande. La primera y la más reciente. Idénticas. Idénticas. Claro, claro. Así que felicidades para mi primogénita Lizzy Nicole la Antigua. Muchas felicidades si es que estés teniendo un día tan bello como tú. Correcto. No, no podemos ir temprano hoy. Porque tú quieres ir temprano a otra parte hoy. Tú tienes algún apoyo en alguna cosa por ahí. Porque yo tengo apoyo en este en Nueva York. Algún affair. Algún affair. Mi affair está en Nueva York. Equivócate. Equivócate. Yo cojo para el aeropuerto y después cojo un taxi en Nueva York. Llevo por la mañana. Equivócate. Ya yo llego sin deseo. No, no. Y esos hierros para aprender de nuevo allá en Nueva York. Esos hierros. Una semana. Esos hierros cansados. Una semana. Y con ese frío que hace en Nueva York. Una semana. Me dice Rosa. ¿Y a eso por qué tú viniste? A eso. A pasar vergüenza. A pasar vergüenza. Saludos, doña Rosa. Óyeme. Dice la Procuraduría General de la República que están investigando a los policías. De la cárcel de la cárcel de la cárcel de la Victoria que permitieron la instalación del sistema satelital de internet. Oye, pero Roberto Santana fue donde la Procuraduría General de la República. Y le dijo el negocio. Y le dijo el negocio que había ahí. Y le dijo cuántos millones se llevaba semanal. Y mensual son 100 millones. ¿Y tú sabes lo que hizo la Procuraduría? La Procuradora. Un operativo. Un operativo de dos días con la Guardia. Y sacaron televisores, machetes, ching de droga, una droguita, como dicen. Y la consecuencia. Ninguna consecuencia. Trasladaron a la ICA. Y una pregunta. Porque si se hace un trabajo bien hecho y de investigación. ¿Quién, primero, quiénes son las cabecillas de esos grupos? ¿Quién le permitió entrar ahí? Porque no me venga. Usted decía a mí que son los policías. No me venga con eso que no son ellos. Ahí hay generales, hay fiscales. ¿Tú has ido a una cárcel a visitar a un preso? No, no. David y yo fuimos. Nos plantaron. Un día primero. De enero. De enero. Y nos agitaron la ropa. A ver a un amigo a la vega. A ver a un amigo que estaba en la vega. Oye, nada más partó que nos ocultaron. Que nos hicieran el tacto rectal. Ustedes todos hicieron. Aplástense. Sí. Y me dice el tipo. Abra, abra, abra. Oye, me sentí violado. Sí. Me sentí sodomizado. Y entonces, ¿cómo? Si hacen ese chequeo. Oye, di que abra, abra. Oye. Pero si hacen ese chequeo. A ver si cae algo. A ver si cae algo. Sí que abra, abra. Yo no he ino eso. Di que rubio. Abra, abra, abra. Si hacen ese chequeo, ¿cómo entran los celulares a la calle? No, y las pantallas de esas computadoras grandísimas que tenían ahí. ¿Cómo entran drogas? La pantalla. ¿Por dónde es que se mete en la pantalla? ¿Por dónde es que se mete en la pantalla? Sí. ¿Por dónde es que le cabe la pantalla? Tú entra una pantalla. Claro. Hay que hablar con el jefe, con el que está dirigiendo la cárcel. El alcaide, el director de la prisión. Pero el director de la cárcel de aquí, de Rafael, él presta dinero. ¿A los presos? A los presos. ¿Qué es lo que hay aquí? Oye, otro negocio. Y los demás se da en el barrio Libertad. Salen de que a una redada. Y se llevan hasta menores de edad. Y trabajadores que llegan a sus motorcitos. Y trabajadores y de todo. Y salen en el barrio Libertad. Se lleva un grupo. Lo llevan al cuartel. Para que las familias vayan a buscarlo. Pero hay que llevar de dos mil para arriba. Yo voy a cometer una imprudencia. No, no lo digas entonces. No. No, digo una imprudencia tal vez para mí. Llámeme. Cuando esa cosa pase, si usted es un hombre serio y lo agarraron, llámeme. ¿Usted va a llegar a pelear? Hágame cámarlo porque tú no me conoces. Ah, no. Yo soy, yo siempre estoy en contra de las injusticias. No me gustan. Las detesto. Y siempre que yo pueda levantar la voz, vocear, detrayar una vaina para que no se haga injusticia. Te vamos a hacer un flyer ahí. Vamos a ponerlo. Para que los detenidos en el barrio Libertad te llamen. No, porque de verdad. Que todas las tardes se llenan ya de motores. Si hubiesen personas que se paran ahí y van con cámara y un celular y graban lo que está pasando ahí adentro. Aquí se está cometiendo un desmadre. Y el defensor del pueblo, ¿para qué está? Yo no necesito ser defensora del pueblo para defender la gente del pueblo. Y Pablo Ulloa. Lo que viven alrededor del cuartel de la policía de Barrio Libertad son en chaves de ellos. Y en el frente hay un comedor y ellos van a la ambé de gratis ahí. Y le comen toda la vaina al señor que vende. Y no se atreven a hacer nada. ¿Por qué te ponen un gancho? Si los vecinos denuncian o graban, le tiran una vaina de droga y le mandan a la DNCD a que hagan un desperticio. Yo estoy de acuerdo con que el que está haciendo lo malo se agarre. Y que se meta preso y que lo condenen. Pero el que está trabajando de manera honrada y llega a su casa, déjalo tranquilo. Pero no hay problema, que estamos en la reforma policial. ¿Cuántos años lleva la reforma? Y Luis Abinader tiene un 62. Ajá. Tampoco. Míralo ahí donde está, velo ahí. Señor, nos vemos. Bye, bye. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Entrevista y comentarios, farándula. Concursos y espectáculos y mucho más. Noticias, informaciones. En Luna TV. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo. Luna TV con el pueblo.